Es un placer acompañarlos con la información del tiempo en esta mañana fresca de lunes, inicio de semana, donde continuará el tiempo mayormente estable, especialmente en zonas del centro del territorio nacional. Prevalecerán estas mañanas frías, con tardes agradablemente cálidas, mientras que al sureste sí se reporta algo de lluvia debido al paso de una nueva onda tropical por la península de Yucatán. Mientras que nosotros aquí en la ciudad, ¿qué es lo que tenemos? Al momento 15 grados con un cielo despejado, esta tarde alcanzaremos una máxima de 29 con un cielo mayormente soleado para que utilice su protector solar y al anochecer la temperatura descenderá a los 21. Mientras que en gran parte del estado vemos estas condiciones para la zona norte, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán alcanzarán esta tarde máximas de 28 y 27, alcanzando mañana mínimas de 12, 10 y 14 grados. Mientras que en la zona costa, Puerto Vallarta, hoy llega a los 33 y Guatlán de igual forma llega a los 33 grados de temperatura, amaneciendo mañana con 24 grados. Los próximos días en la Perla Tapatía estaremos teniendo temperaturas frescas al amanecer, mínimas de 15 y 16 grados, alcanzando por las tardes máximas de 28 y 29, esperando algo de lluvia al día jueves. Mientras que en Puerto Vallarta, Jalisco, estarán teniendo temperaturas mínimas de 23 grados, alcanzando por las tardes máximas de 32. Hay más información, espero que tengas un excelente día.